Ahora llegamos a esta hermosura que se llama Playa Norte. Vean el color del agua, está súper bonito. Puedes nadar de aquel lado del puente, puedes nadar de este lado. Y nosotros vamos a caminar un poquito más para allá para que vean lo bonito que está del otro lado. Porque está el agua como, ¿qué color es? Turquesa, azul, verde, ¿qué color es? ¡Súper bonita! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Saluda mi amor. Saluden Camila y Noa. ¡Hola! El día de hoy nos encontramos en Isla Mujeres. Es uno de mis lugares favoritos aquí en Quintana Roo. Y nos van a acompañar a todo lo que vamos a hacer en este día. Vean, nos acabamos de bajar del ultramar, el ferry que nos trajo desde Cancún. Espero que no se hable más amigos. Vamos a comenzar con esta hermosura. Vénganse, vénganse, vénganse. Los Rami Orozco. Los Rami Orozco. Los Rami Orozco. Los Rami Orozco. Bueno amigos, pues acabamos de llegar aquí en el ferry, como les dije. Vamos a cruzar aquí para ver los carritos de golf. Para rentar una mano nueva. Ahorita vamos a cruzar la calle. Bueno, pues ya nos entregaron el carrito de golf. Vean a Camila y a Carla, ya están listas. Ya estamos listas, para que quien desganta nos vayamos a explorar. Y si me voy muy rápido. No, despacito, nos habías estado bromeando. Pero bueno, nos voy a subir y vamos a explorar Isla Mujeres. No tenemos un plan bien hecho. Vamos a ir a donde nos vaya llevando el día. Papi, ¿cuánto gas tenemos? Sí tenemos gasolina, mi amor. Le metas una vez. Y después te fijas que está aquí. Ok. Vámonos, güerito. Agárralos. ¿Tiene el cinturón? Mira, no tiene el cinturón, mi amor. Tú te tienes que agarrar de aquí. Camila, agarraste fuerte, ¿eh? Porque papi va manejando como si no nos traía acá atrás. ¿Es todo lo que cobre el carrito? ¿A poco? Yo pensé que yo dije, no, ahorita le vas a pisar. No, pero bueno, está súper padre rentar un carrito de golf. Se lo recomiendo al 100%. No sé, creo que se voló un tope. Un tope. Pero bueno, como les decía, les recomiendo que renten un carrito de golf para que se puedan mover aquí. Está súper padre. Y luego puedes ver todo. O sea, súper, súper bien porque no tienes como ventanas ni nada de eso. Lo bueno es que el clima está bien, no está lloviendo ni nada. ¿Te gusta, Camila? Ya. Ya, está muy bonito. Vean. Sí, sí. Hay muchas tiendas, restaurantes. Un poco de todo. Por si quieren hacer paradas. Ahorita yo no sé dónde nos lleva Ricardo. No sé qué, vamos a ir a una puta. No, yo estoy bien. Traemos aguas y papitas por ahorita. Ya ratito ya nos paramos en otra. Pero sí, se ocupan algo. O sea, hay quien dices todo tú. ¿Estás pintando? Ay, no, les sigo. Ay, no, les sigo. Ay, no, 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 no. Nos tuvimos que parar de rapito porque como escucharon a Camila se le cayó una sandalia y es que la traía puesta. Vean, traemos la sopea aquí, pero como Ricardo nos tocó el tope pero medio fuertecito. Entonces, pues, no sé, a Camila se le cayó una madre. Lo bueno que los de atrás, los del carrito de atrás se pararon y ya me dieron la otra sandalia. Si no, ibas a andar nomás con una, Camila. Y esos son mis favoritos. A ver, te dije, ya no te las vas a poner, mejor ya te las agarro. Sí. Ahorita nosotros vamos en camino a Punta Sur. Que es hasta el otro lado de la isla. Y después vamos a recorrer todo otra vez de regreso y nos vamos a la playa norte. Que se me hace que es lo más bonito de aquí, de Isla de Pérez. Vean, vamos aquí al lado del mar. Y allá vienen los modelos. Todos bien agarrados, pero bien contentas. ¿Y dónde está el güero, güero? Hola. Y aquí está. Se ve muy bonito, ¿eh? El color del mar, todo. Sí, se ve bonito. Sí. Mi amor, imagínate una casa aquí, mira. Sí, imagínate qué padre, ¿verdad? Un tsunami nos agarra. Imagínense, amigos. ¿No traigo carro atrás? No, porque un tsunami nos agarra, dice. Vean qué bonitas las casas ahí. Sí tiene razón Camila, si llega a pasar como un huracán o algo así, ha de estar un poco peligroso porque las casas están muy cerquitas al mar. Sí. Pero, si no llega un huracán, ha de estar bonito vivir ahí todo el año. Vean las casas qué bonitas que van aquí. Todas esas tienen vista al mar. Dios, Dios, Dios. ¿Cuándo? No va a pasar porque estamos con Dios. No, dice que no va a pasar nada porque estamos con Dios. Eso, güerito. Vean esta casa que está aquí. Súper bonita. Como pueden ver, la parte de enfrente de la casa da al mar. ¿Quieres que te la compre? Si nos ganamos la lotería un día, estaría padre. No para vivir todo el año, pero para vivir de vacaciones. Para cuando los niños ya estén grandes, ellos quieren venir con sus hijos y todo estaría bien como tenerla. Porque hay muchas muy bonitas. Por decir, se puede ver esa, se puede ver aquella. No hay terrenos aquí que puedes comprar y tú la construyes a tu gusto. ¿Vas a manejar? Ya me quieren dejar aquí. También del otro lado hay muchas casas bonitas. Como allá dicen a 4-Sell, pero vámonos porque hay bien un carrito. Vámonos, haz que buenito. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Mira esta chandra. Esta para mí se me hace perfecta, moderna, bonita. Hicimos una cuadrada aquí porque hay una vista increíble. Se ve el mar de fondo. Ahorita se los voy a enseñar para que lo vean. Yo lo juro que te parases aquí porque la vista está increíble. Y está bien suave cuando pasan estos haciéndose de planks, ¿sí o no? Sí, te ve bonito. Si quieres subir, ¿tú subes con ella? Tú, mi amor. Ya sabes que a mí no me gustan esas cosas. Pero vean qué bonito se ve. Aquí se avientan en tirolesa, de aquí hasta el otro lado. Y aquí pasan los yates. Ahí va uno, miren. Estaría suave, ¿eh? Ok, vamos a seguir, mi amor. Vamos a seguir nuestro recorrido. No, nadie quiere nieve, nieve, nieve. ¿Quieres nieve? Quieren nieve. No, gracias. ¿Quieren nieve, mi amor? No, aquí veo una nieve. Camila, ¿de qué sabor? Oh, se le cayó. Oh, dijo el señor que te va a dar poquita más, Camila. Noa, ¿de qué sabor es la tuya, mi amor? De mi amor. No, ¿de qué sabor es? ¿De vainilla? Y como vieron que a Camila se le cayó. Muchas gracias. Camila, ¿la tuya de qué sabor es? De fresa. Bueno, vamos a seguir nosotros nuestro camino. Vean, ya llegaron ahorita muchos otros caritos de golf. Porque como les dije, que está súper bonito aquí. Aquí vamos a estacionar el carrito de golf. Y vamos a empezar a caminar a Punta Sur. Aquí sí nos pusimos el tapabocas porque se ve que hay bastante gente. Mira todos los carritos de golf. Que vienen en tours. Aquí nos estacionan y ya todos se van. Pero Camila y Números están acabando su nieve. Si quieren mirar basura. No, ponte sus tapabocas. Por allá o por acá. Oye, ¿tú quieres? Tú dime. ¿Tú quieres por acá? Ok, vamos por allá. Vamos por allá porque allá hay iguanas. ¿No está con ahí? ¡No! Vamos a ir por este lado porque hay iguanas de este lado. Se están tomando una foto aquí en esta iguana grande. Nosotros vamos a caminar todo este caminito hasta llegar a la punta de aquel lado. Vamos a hacer esa caminada. Oh, vas a hacer una foto también. Logging para, no sé si es su Snapchat o... ¿Sus primas? Oh, sí, luego que le manda a meter a sus primas o su mejor amiga o su TikTok. Ok, vamos a seguirla. Vamos. Ya pagamos la entrada aquí en esta casetita. Nos cobraron $30 pesos por persona para poder pasar aquí a Punta Azul. Estamos caminando aquí. Y tenemos que caminar hasta donde está la casita que se ve, está allá en la punta. ¿Qué de aquel lado se ve aún más bonita? Están las ruinas también. ¿Las ruinas? ¿De qué tipo de ruinas son? No sé, la verdad. Bueno, Carla dice que están las ruinas, pero no se ve de qué es. Allá va a haber un anuncio. Para mí se ve como una casita. Sí, pero algo decía ya que no te subas a las ruinas. Son ruinas. Mira Camila, puedes ir hasta allá abajo. Ahorita bajamos, ¿ok? Sí. Sí. Ahorita bajamos, ¿qué es? ¿Ahorita bajamos, por favor? Y ahora, soy un granabe. Ahorita bajamos, ¿verdad? Ahorita bajamos, ¿verdad? Y ahora, la verdad. ¡Toma! Cuidado Camila Ahí llega, hasta ahí llega Ya llegamos hasta el final del caminito Aquí termina Se siente la brisa del mar, está bonito Están tomando una foto Y ahorita ya vamos de regreso a subir Ya regresamos de allá de Punta Sur Y ahora estamos en esta tiendita Camila va a comprar un ¿Qué es sombrero mi amor? Un sombrero como este ¿Quieres un pollito? Yo quiero pollo pero del pollo feliz No sé No quiere ese pollo Como Noa compró No Camila como ella compró La gorrita Noa quiso un pollo Enseñales nuevo al pollo De todas las cosas quiso un pollo Pero él feliz con su pollo Ok, bueno, muchas gracias Muchas gracias Buen día Vámonos Nosotros seguimos nuestro recorrido Llegamos al carrito de golf Sí, ya Nuestro carrito de golf Y después de ahí mi amor Pues manejamos Ya están listos para seguir Ya, listos ¿Están listos? Ok, pues vámonos Tocanles no más Tocanles no más Un chingo de carritos Un chingo de carritos Ahora llegamos a esta hermosura Que se llama Playa Norte Vean el color del agua Está súper bonito Puedes nadar de aquel lado del puente Puedes nadar de este lado Y nosotros vamos a caminar un poquito más para allá Para que vean lo bonito que está del otro lado Porque está el agua como ¿Qué color es turquesa, azul, verde? ¿Qué color es? Súper bonita Y es que el sol no está a todo lo que da Ahorita que sale el sol van a ver Qué bonito se va a ver Vamos, Camila, ahí no va, vénganse Aquí están, mirenos Ellos ya se quieren meter Pero les digo que nos vayamos primero del otro lado Y así no nos gusta Ya nos regresamos a este lado Pero vean, ahí hay niñitos Carla se quedó allá grabando poquito También ya tengo hambre Ahorita vamos a buscar un restaurante para comer Como les dije, ya salió el solecito Vean nada más el color del mar Súper bonito Ya encontramos un lugar aquí Aquí están nuestras cosas Camila y Noa ya se están acá metiendo Ahí está Carla con Camila Y vean al güerito Vean al güerito Mira el güero, mira el güero Súper bonito el color del mar Ahorita me voy a meter yo Ahí va Noa, ahí va Noa Me sale princesa Mi amor ya me dio hambre Trajiste unas papitas ¿No? Sí Lo más que le voy a dar esta Para que Camila se siente ¿Estás mojada madre o no? Un poco A ver La voy a poner Pero no o bueno Ok Siéntate porque si no se va a volar Ahora Carla le está tomando una foto Vean Se ven bien guapos Ya nos sentamos aquí a comer doritos Ahorita nos vamos a ir a meter güerito Ok Y ya sale el solecito que ya está quema Siente rico el solecito Porque hace rato hacía frío Ya cambiamos de cámara Ya agarramos la GoPro para poderla meter al agua Voy a meter con el güerito Vámonos güero Ok Vean Listo güero Échale güero Vamos a meternos Sí verdad Está bien clarita Ya estamos un poco lejos de la orilla Pero se sigue viendo más bonito Entre más caminamos ¿Verdad no güerito? Hasta el otro lado Igual sigue bajita el agua Mira ¿A dónde le llega no más? Mande güero Mande 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 Ahí viene Nova, ¿cuánto pasa acá Nova? ¡Qué bueno! ¡Estás bien! ¡Ahí va! ¡Una, dos! ¡Vámonos, dos! ¡Échale! ¡Échale! Venimos a convencer a Carla para que se meta con nosotros, pero no quiere. Dice que ella y Camila aquí nos van a ver. Yo me voy a regresar con Noah, pero ya me voy sin la cámara porque me cuesta un poquito de trabajo. Vamos a ir a meternos abajo de las olas. Le dejo la cámara, mi amor. No vamos a ir sin cámara. ¿Sí? Sí, está grabando, ¿eh? Sí. Si les quieres platicar algo, ahí está. Vean lo que Camila está haciendo. Dijo que me estaba haciendo un pastel de princesa, ¿sí o no, mi amor? A ver, ¿enseñanos? Me dijo que de qué lo quería. Le dije que de chocolate o de tres leches, lo que ella podía hacer. Relleno de fresa. Y vean su creación. ¡Wow! ¡Qué bonito! Súper, súper padre. ¿Ahora me lo como? Ya. Ya, lo hicieron. 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 ¿Te has llevado tu teléfono? Ok. Méternos a todos por Facebook aquí. Se le cayó la cabeza. Oh, ya no, trajo agua. Mira, para ti. Aquí, aquí. Póntela. 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 Bueno, nosotros vamos a seguir aquí jugando en la arena. Están en este bonito día. Si no lo han hecho, amigos, por favor suscríbanse. Apriécenle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando nosotros subamos un nuevo video. Así no se pierden ni uno, ni uno, ni uno, amigos. ¿Y qué más? Oh, también los pueden seguir en Instagram y en TikTok. Camila la pueden encontrar como Camila LRO, Noah como Noah LRO. Además, como Los Rami Orozco en TikTok y en Instagram. Los pueden encontrar como Los Rami Orozco. Y también en mi cuenta a Karla K-Block. Karla K-Block. Pero bueno, nos vamos a seguir aquí. Amigos, vamos a ir a buscar peces del otro lado. Aquí se van a quedar Karla Camila. Yo voy con quién voy. ¿Con quién voy? ¿Quién es usted, joven? El güero güero. Traemos los visores para meternos abajo del agua. Camila, güero. Enfrente para que te vean cómo vas enfrente. Y al güerito. Arriba. Ya estamos en donde vamos a buscar peces. Vente güero. ¿Y por qué nos venimos aquí? Porque veo mucha gente que trae inscriptores. Y están ennorteando. Como aquí hay unas personas que van a buscar, güero. Vente. ¿Veos pescados? No. Ok, vamos. Parece como si estuviéramos en una alberca. Vean. ¿Verdad güero? Parece que estuviéramos en una alberca. Si te tapo me dices, eh. Si ya te tapo me avisas para regresarnos, ok. Echale güero. ¿Listo güero? Unidos. ¿Otra ventas? No iremos. Que rumore, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Vamos, vente! ¡Vente! ¡Échale, échale! ¡Échale, hermano! amigos venimos por camila y por carla les contamos que está bien bonito allá como ustedes ya vieron que parece una alberca entonces vamos a ir para que ellas también se metan está mi amor súper tranquilito es una islita bien bonito pero bueno y hay pescados no hay pescados lo bueno para camila vénganse ahora estamos buscando un restaurante para comer porque ya tenemos mucha hambre después de estar ahí nadando tanto tiempo da hambre no sé si camila y no piensa lo mismo y carla bueno ya tienes hambre mi amor sí sí mi amor y anda como andan de hambre al 100% tienes mucha hambre y porque no nos decías ya salgan se vamos a los voy a dejar y los deje una hora dos horas tres horas ya dije ok pues tú escoge dónde quieres comer ok vamos a buscar un restaurante citó por aquí tú tienes hambre princesita ya vamos tratamos de buscar un restaurante citó ahí cerca de la playa pero ya habíamos caminado mucho y no encontramos entonces vinimos a agarrar el carrito de golf para ir a buscar uno manejando que se les antoja mariscos o qué quieres mejor ok quieres que le dé aquí a la derecha o que me vayan rumbo hacia el centro le voy a dar aquí a la derecha a ver si encontramos ok camila pásenla con mami siéntanse bueno nosotros ya nos venimos a asuntar porque nos dio muchísima hambre y no sé ni cómo se llama este restaurante pero vimos que tenían un anuncio que tenían pollo asado entonces nos paramos ya ya ordenamos y hasta se fueron a cambiar los niños de ropa para que no trajeran su ropa mojada y pues ahora sí a comer como nos traigan la comida porque hace mucha hambre bueno ya trajeron nuestra comida y ya ya está empezé a comer aprovechito amigos cómo está está bueno eh y agarrar nachos yo estos son los que se me antojaron sí con danos mira después de la comida un postre camila ponte de este lado mi amor porque pasan los carros no te llenaste con la comida que ya quieres postre no te gustó la comida ok aquí sé que están buenas las marquesitas porque ya compramos la otra vez vean como lo hacen tiene hambre el pollo por eso quiere una marquesita marquesita mira mira yo le iba a decir crepa pero se llama marquesita esta esta muy rica eh yo la agarré igual de nunchella con plátano vean solo queso muy rica les compramos dos aquí y dos acá para que a los dos les fuera bien nos dividimos para que fuera mas rusos que tal noa toda mas bien rica camila si el mio tiene plátano y nunchella esta mas rico el postre que la comida verdad todos felices ahora sí bueno ya llegamos aquí al lugar donde vamos a entregar nuestro carrito de golf porque ya hicimos nuestro recorrido por el día ya disfrutamos mucho y vean ricardo ya va allá con camila y noa con el papelito y me imagino que lo van a venir a checar pero estuvo muy padre nos divertimos muchísimo en el carrito de golf como les dije si vienen les recomiendo 100% que agaren su carrito de golf porque si ustedes ya pueden explorar la isla por ustedes mismos alguien no los tiene que llevar y estar esperando tú te puedes parar donde tú quieras por el tiempo que tú quieras y están muy divertidos pero bueno yo voy a ir para acá para ver si ocupa algo ricardo o no porque luego ya nos vamos a ir de regreso agarrar el ferry que nos va a llevar de regreso a Cancún todo bien? si como ven? si vámonos miren vean a camila y a noa aquí con el perro y el perro bien encantado vean agarren su toalla So soft, está bien suavecito Sí, que vámonos pues Amigos, nosotros ya estamos esperando Para subirnos al ferry Espero que les haya gustado este video Si no lo han hecho, por favor, suscríbanse Aplítenle la campanita para que les lleguen las notificaciones En cuanto subamos nuevos videos Síganos en Facebook, en TikTok y en Instagram Como Los Ramirozco, despídete mi amor Bye, los queremos Camila y Nua están sentaditos allá No nos van a escuchar, pero también los quieren Adiós amigos Los Ramirozco 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 Tengo una familia linda y muy hermosa De Arizona pa' que todos la conozcan Nos gusta viajar, reír y divertirnos Y juntos siempre estaremos muy unitos Esta es la familia de los Ramirozco Que te la voy a presentar El más pequeño se llama Noah El baila, canta y está de moda Y mi princesa linda es Camila Linda, bonita y muy querida Y ahora llego en uno a ver la reina Carla de amor, Carla de amor, Carla de amor Amigos, yo soy Ricardo Ramírez No olviden suscribirse Regálanos un like Y nos vemos el próximo video Los Ramirozco Los Ramirozco Los Ramirozco Gracias por ver el video Gracias.